Música Una vez, Monseñor Obando Ibravo, ya ordenado Cardenal, y nos encontramos en el aeropuerto de México, en un desayuno, cuando veníamos para Nicaragua, y en la plática me preguntó, Comandante Cero, ¿ya se arregló con Dios? Entonces yo le dije, eminencia, yo estoy en armonía con Dios, ya me arreglé con Dios. Entonces él, por cuenta, esperaba que yo le dijera, soy pecador, y al saber cuántas cosas más. Y entonces me preguntó, ¿a cuántos ha matado? Se me fue el fusible, se me fundió. Lo volví a ver, quedé viendo la habitación en que estábamos, y le dije, en este cuarto no acomoda a los que he matado. Y en su casa no acomoda a los que he mandado a matar. Se puso pálido, se puso verde, después se tornó morado, no me volvió a hablar. Y entonces yo le dije, eminencia, no le vuelva a hacer esa pregunta a un hombre, que entiende que Dios hace la justicia a través del brazo de los hombres. Yo sentía que Dios me ponía un fusil en la mano cuando mataba tigres, cuando mataba serpientes, cuando mataba las víboras que me tocó matar. Nunca he matado por placer. Jamás he matado por interés personal. Jamás he matado a uno que no me venía a matar. No me dijo en absoluto nada. Si algo se aprende charlando con guerrilleros, es que lo que más les irrita es preguntarles a cuántos han matado. Edén Pastora no lleva la cuenta, pero reconoce que en combate, y también a sangre fría, ha liquidado a muchos, muchísimos. No, hombre, si el polímpico no lleva la defierta, no lleva la defierta, no lleva la defierta. En la guerrilla norte de Edén Pastora, para derrocar la dictadura. Comandante Cero, un hombre encumbrado por la mitología guerrillera de la segunda mitad del siglo XX. Edén Pastora Gómez, locuaz, amable, cariñoso, y brutal cuando se lo propone. Un camaleón, un viejo camaleón, que ha transitado por todas las veredas de la reciente historia de Centroamérica. Después que platique con los señores del culatín. Correcto. Como que yo fuera el artista más importante, y ahí soy el último. Buenos días, comandante. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Aquí estamos preparados. Va pues, te dice cuándo empezamos, si aquí, allá... ¿Ya estamos empezando? Ocho de la mañana, cita con Edén Pastora, orillas del lago Nicaragua. Le acompañamos en el vuelo en hidroavión que realiza casi a diario entre la ciudad de Granada y el río San Juan, en la frontera con Costa Rica. Edén es hombre afable, gran conversador, no elude las preguntas, y siempre parece tener armadas todas las respuestas. A sus 75 años largos, aparenta ser un venerable anciano. Apenas delatan su pasado, sus botas militares y su gorra de comandante guerrillero. Los comandantes de la revolución tenían los labreles, o las estrellas. Los comandantes guerrilleros, que era un segundo nivel, tenemos el adoquín con la estrella de comandante, el adoquín rojo y negro con la estrella de comandante. Yo soy hijo de Pánfilo Pastora, un campesino, y de él se come una artesana. Soy resultante de esa mezcla rara de obrero y de campesino. La muerte de mi padre, cuando yo tenía apenas 8 años de edad, marcó mi vida. Me crié, queriendo tener un padre. Y en mi casa se oí una palabra, justicia, justicia, justicia. Y nunca la justicia llegó. Entonces, un día, cuando pude empuñar un fusil y ponerlo horizontal, empecé a hacer la justicia por mi parte. Así empezó todo. Y ese todo empezó aquí, en la selva nicaragüense. Una selva por la que Edén se siente atraído como el metal al imán. Este es el río Indio. Desemboca aquí en el mar y empieza el río San Juan. Aquí combatió. Aquí engendró a varios de sus 21 hijos. Y aquí desarrolla la penúltima misión de su vida. Es el único lugar donde me siento emperador. En esta libertad. No hay semáforo. No hay policía. No hay ley. Se me sale el andaluz. El anárquico. Cuerviero, parrandero, mujeriego, borracho, aventurero, irresponsable, mentiroso. Todo enamorado, bailarín. Él dice, el viernes murió tu madre, ole, ole. Y el jueves murió tu madre. Se nos sale a nosotros. Se nos sale a nosotros. 22 de agosto de 1978. 25 guerrilleros asaltan el partamento del dictador Somoza. Nombre en clave, Operación Chanchera. Operación Pocilva. Muy arriesgada, un todo o nada. Al frente del operativo, el guerrillero Edén Pastora. Desde ese día, comandante cero. y una noche de hambre y acostumbro decir que no sé si fue el concierto de tripas tratándose de acomodar en el abdomen o fue el mismo Café Negro que no me dejó dormir. Yo pensaba qué hacer y buscando qué hacer y dije hay que secuestrar un millonario. Y pensando qué millonario, pensé en un millonario somocista y un millonario somocista desprestigiado era un diputado. Entonces pensé en el diputado y pensé seguirlo desde la salida del Congreso para estudiarlo. La salida del Congreso y por qué no caerle en el Congreso y por qué no todo el Congreso. Y así se me saltó la idea a la mente la toma del Congreso. Pastora se recrea ahora recordando la hazaña que le catapultó a la fama internacional. Lo cuenta con orgullo y también con un punto de vanidad. Estos operativos se tienen que resolver en las primeras 72 horas para no darle tiempo a todas las inteligencias del mundo. si vos le das más de 72 horas le estás dando tiempo a la inteligencia de la CIA al Escotrán y al FBI y a la inteligencia nacional y la suma de esas inteligencias yo las comparo a la inteligencia de Dios. Te matan, te quiebran. Hubo momentos difíciles como cuando mandé a parar las negociaciones y di 30 minutos para que el tirano respondiera positivamente a nuestra demanda. y el cardenal entonces Monseñor me dijo Comandante Cero no tengo tiempo en 30 minutos en ir y regresar. No es necesario que regrese. De allá usted me llama por teléfono si el tirano cede o no cede porque si en 30 minutos yo empiezo a matar a esta gente. Somoza mandó a llamar a uno de sus generales Levi Sánchez que había sido comandante de mi pueblo y que me conocía muy bien y le dijo el hombre que está dirigiendo el operativo es de Ciudad Darío y se llama Edén Pastor usted lo conoce si le dijo Levi Sánchez el general es que dice que si no cedemos empieza a matar a los diputados usted cree que Edén los mata entonces Levi le contestó con una pregunta Edén dice que los mata si le dice Somoza ah pues los mata entonces Somoza dijo no no entonces negociemos ¿Habría dudado en dar la orden en el asalto al palacio si Somoza no se hubiera dado? Te voy a dar la respuesta preñada de sinceridad y te la voy a razonar estaba la vida mía de por medio estaba la vida de todos los del comando estaba la libertad de un pueblo de por medio si no doy la orden de que se mueran los diputados nos morimos todos y Somoza se queda en el poder forever había que matarlos si Somoza no cedía y Somoza cedió liberó a los presos políticos permitió al comando escapar de Nicaragua y pagó un rescate aunque muy inferior a lo que exigían los guerrilleros pero lo más importante Somoza se mostró débil a partir de ese día solo podía aspirar a ganar tiempo en su ya inexorable derrota el gobierno el gobierno ordenó a la guardia nacional salir a las calles para impedir cualquier manifestación de simpatía popular fue un intento vano una ovación cerrada acompañó el paso del autobús escolar las gentes se echaban a la calle para celebrar la victoria y una larga fila de automóviles y motocicletas cada vez más numerosa y entusiasta lo siguió hasta el aeropuerto subiendo al avión oí las multitudes que gritaban y aplaudían y entonces yo me volteé y saludé hay muchos que creían que era una foto de estudio pero no es espontánea es original saboreé el triunfo la victoria cuando Somoza se dio y los aviones despegaron con los presos y con el comando yo estaba seguro que Somoza que la dictadura la tiranía llegaba a su fin Edén Pastora Gómez bueno el comandante Pastora comandante cero es un personaje prácticamente folclórico ya si si pedirle que sea caballero de mil batallas ahí tiene a Edén si pide caballero de mil problemas ahí tiene a Edén si pide caballero que resuelva un problema ahí tiene a Edén Edén ha sido toda su vida un personaje muy valiente muy bragado arriesgado me parece que nunca ha tenido miedo pero además por el otro lado es un personaje muy voluble y muy pintoresco abandonó la fila de la revolución diciendo que se iba a luchar con la guerrilla guatemalteca y terminó dirigiendo una rama de la contrarrevolución en Costa Rica financiada por la central de inteligencia de los Estados Unidos Edén Pastora vive en una céntrica casa de Managua una vivienda sencilla llena de recuerdos familiares solo en este cuarto entendemos que nos hallamos en casa de uno de los más notables guerrilleros del siglo XX este es mi cueva que mis nietos dicen la oficina del abuelo no conocen una oficina una de las fotos cuando estoy dirigiendo la guerra con un radio dirigiendo todos los frentes de guerra con mi novia en las piernas desde luego me asaltan recuerdos de toda índole violentos bonitos agradables de toda forma de todo fondo la guerra guerra es una mezcla un revoltijo de sentimiento de odio de venganza de amor a un pueblo de principios que están en juegos la vida de centenares de millares de hombres están en tus manos cuando sos el jefe de una guerra aquí estoy con mis hijos yo he sido el único comandante que llevaba a sus hijos a la guerra definitivamente uno vive en vilo porque en cualquier momento llega la fatal noticia de la muerte de uno de ellos y yo solo pensaba en mi mujer en Yolanda era lo que pensaba ese era mi gran temor la muerte a mi no me ha asustado de ningún lado pero si el dolor que pudiera sentir Yolanda mi madre mi mujer la madre de ellos eso si me hacía temblar ah esta así con Fidel una foto entre comandantes Fidel y Edén siempre me trató con cariño respeto y admiración me trataba por el guajiro el cara de guajiro decía Fidel decía que estaba junto a su novia estoy tratando de olvidarme de los fusiles ha sido infiel entonces esa novia pues ya estamos viejos los dos la novia y hoy entonces ella tiene que entenderme ya estamos en la plataforma de lanzamiento ya estoy en la cuenta regresiva ya voy para afuera de este mundo entonces ya tengo 75 años entonces le digo a ella con amor y con tristeza adiós mi reina Edén Pastora es un personaje pintoresco imprevisible porque ha cambiado de opciones políticas continuamente él es prototipo del nicaragüense en muchos aspectos nosotros tenemos el huehuense por un lado y tenemos a Edén Pastora por el otro lado su personalidad efusiva un hombre de un gran manejo histriónico un hombre valiente patriota con sus debilidades como todo estas son las únicas imágenes que existen de Edén Pastora en las montañas nicaragüenses Edén siempre ha sido un objeto perseguido por políticos y periodistas reporteros de todo el mundo ambicionaron durante años compartir un día de guerrilla con el mítico comandante Cero primero como guerrillero sandinista contra la dictadura de Anastasio Somoza y después desencantado con la revolución en su lucha desde Costa Rica contra el frente sandinista cuando hay principios no hay flaqueza flaquean los que no tienen principio y es por lo que la derecha nunca hace guerrillas decía Omar Torrijo no se ha inventado el misil que destruye un ideal la selva sur de Nicaragua fue su casa y lo sigue siendo navegamos con él por los caños del río San Juan conoce cada palmo cada recodo del río le recuerda un ataque o una emboscada fueron años de lucha y soledad era como en un convento como en un monasterio con un espíritu fraterno que se siente se respira se toca eran aquellos tiempos donde uno se moría feliz riéndose por salvar la vida de un compañero pero no solo salvó vidas el Edén sonriente y jovial que recorre con nosotros la selva tiene su lado maligno comandante Cero fue siempre implacable con sus enemigos en ocasiones despiadado en combate y a sangre fría reconoce que en una ocasión torturó y después ejecutó a pesar de que la víctima ya había confesado todo lo que sabía te voy a parecer vanidoso arrogante de nada de lo que he hecho me arrepiento y duermo tranquilo y mi esposa Yolanda me dice Edén ¿cómo haces? vos has vivido la violencia y más tardás en poner la cabeza en la almohada para quedarte dormido y te observo dormido y tenés un sueño de bebé lo que si yo no quisiera es morir pendejamente en una cama eso sí yo quisiera morir haciendo algo Eran los tiempos de la guerra fría un mundo partido en dos pero con fronteras volátiles Pastora se reveló entonces como el gran cabaleón jugó al despiste con todos y esa fue su fórmula mágica para sobrevivir a los sandinistas a la contra a los soviéticos o a la CIA definitivamente claro hermano la verdad es que para desarrollar una política en el sur de Nicaragua desde territorio de Costa Rica territorio de la CIA tenías que tenías que saberte manejar con la CIA porque si no te sabías manejar con la CIA te morías como niño de teta como niño de años pero las balas y los fusiles cuestan dinero pero más que el dinero yo necesitaba que la CIA en Costa Rica me dejara moverme para desde el sur de Nicaragua no dejar entrar a la CIA y por eso la CIA dice la barracuda de Pastora y le preguntan ¿por qué la barracuda? porque solo una barracuda cuida su arrecife como Pastora cuida su Nicaragua Eden Pastora ha tenido muchos enemigos conclusión Eden Pastora ha sobrevivido a 15 atentados el más conocido el de la penca Comandante Cero convoca en mayo de 1984 a la prensa en plena selva nicaragüense los periodistas llegan en lanchas y entre ellos viaja el terrorista obsérvese la caja que lleva el supuesto periodista danés donde presumiblemente llevaba la bomba vemos aquí también nuevamente al asesino la bomba mata a tres periodistas como Eden Pastora queda gravemente herido me incorporé me fui hacia adelante en club me iba de lado me balanceaba hasta que encontré una viga me apoyé en ella y me mantuve de pie luché pues para no caer y no caí cuando iba caminando fue que oí la ráfaga y me tiré al piso sobrevive de milagro aunque con quemaduras y heridas que todavía descuecen han pasado los años y nunca se ha aclarado quién ordenó colocar esa bomba me ha logrado saber quién ordenó el atentado de la penca sectores de izquierda y sectores de derecha lo mandaron sin nombre voy a dar los nombres cuando escriba mis memorias las últimas revelaciones apuntan a Tomás Borges por aquel entonces ministro del interior sandinista pero por qué después de haber sido una de las figuras globales del sandinismo Edén Pastora rompe con la dirección del frente con los nueve comandantes de la revolución para entenderlo hay que retroceder a principios de los 80 algunos antiguos defensores de los sandinistas están decepcionados de la revolución tengo nueve meses de estarles suplicando ellos lo saben bien Fidel lo sabe bien todos los revolucionarios lo saben bien un trato fraternal un trato sandinista jodido hombre fíjense hombre ayuden no ofendan hoy para explicar aquella ruptura con el frente sandinista el comandante Cero recurre a las charlas que mantuvo en el palacio de la Moncloa Felipe González cuando yo llegaba a España me recibía en la cocina de la Moncloa se quitaba el saco se quitaba y se le salía el andaluz y ahí hablábamos de tú a tú Felipe no me entendía les hablaba de que en Nicaragua los compañeros de la dirección habían traicionado el sandinismo y que estaban implementando una revolución marxista leninista de Lenin de Stalin de mar un barbudo y un pelón que nacieron a 20 mil kilómetros de aquí en nieve en hielo y nosotros no tenemos nada de esas cosas perdimos esa oportunidad bella porque nos propusimos pasar al carbón la revolución cubana sin un fidel y cada uno de los nueve comandantes se consideraba un fidel cuando los nueve juntos no hacían la ceniza del puro que se fumaba fidel y ahí echaron a perder la más bella de las revoluciones La ruptura estalla apenas dos años después de que los sandinistas expulsaran del poder a Anastasio Somoza Pastora visualicen los viejos guerrilleros revolucionarios a un grupo de traidores del sandinismo desencantado se exilia en Panamá pero en 1982 decide lanzar ofensivas desde Costa Rica contra el ejército de Daniel Ortega en Managua le acusan de haber fundado la Contra del Sur él siempre lo niega son años difíciles para un sandinismo henchido de poder además la presión de la Contra y de la CIA les obliga a gobernar una Nicaragua en estado de guerra y aquí se violó la libertad de prensa las libertades políticas la economía mixta no se practicó se empezó a preparar condiciones para la estatización de la sociedad nicaragüense todas estas cosas las analicé con la dirección no me oyeron aquí le entraba por aquí le salía estaban sordos eran arrogantes prepotentes soberbios se enfermaron de poder no lo digo yo lo dice Tomás Borges el supuesto intelectual de la revolución Tomás Borges tiene mucho que explicar en la pérdida de rumbo del primer sandinismo es lo que el Nicaragua se conoce como la piñata la apropiación de bienes del estado por parte de miles de sandinistas antes de entregar el poder a Violeta Chamorro en 1990 y cuando pusieron en peligro el estado revolucionario y perdieron la revolución el poder e hicieron la piñata yo pensé son matables si los hubiera agarrado en ese momento a los nuevos los mato pam 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 incluido a Daniel Ortega en ese momento pero Daniel ha demostrado que él ha sido distinto a los otros la historia lo ha absuelto la historia de Daniel Ortega está todavía por escribir el héroe revolucionario gobierna ahora el país de forma hegemónica controla todas las instituciones y está acusado de utilizar en beneficio propio la cuantiosa ayuda económica que llega de Venezuela 50 años y seguimos de frente Daniel Ortega y Edén Pastora se abrazan ahora pero mantienen una amistad salpicada de amor y odio 50 años estamos en el año del 50 aniversario ¿por qué no pertenece al frente sandinista? porque el único que me puede entregar un carnet se llama Daniel Ortega y no me lo ha entregado ¿por qué no se lo ha entregado? es cosa de él ¿pero lo ha hablado con él alguna vez? no, de estos temas no noto como que estaría deseando otra actitud por parte de Daniel Ortega hacia usted lo he dicho reiteradas veces uno de los momentos más felices de mi vida sería el día que me volvieran mi carnet de sandinista yo conozco él desde hace muchos años tiene ciertos valores que es importante destacar en él y que le han hecho marcar en toda su vida y en toda su historia ¿verdad? yo creo que el balance sobre con todos sus errores sus luces y sus oscuridades el balance sobre Den Pastora tiene que ser positivo en la historia de Nicaragua si te digo Den Pastora ¿qué te viene a la cabeza? a ver simpático simpático ególatra payaso y más grande que la vida misma no hay ley física que me explique por qué estoy vivo solo la ley es divina y me da la impresión que Dios no dejaba que llegara a rendirle cuenta y me decía esperate, esperate falta que limpie el río San Juan y aquí estoy limpiando el río San Juan a sus 75 años Den Pastora desarrolla la que titula penúltima misión de su vida sus más ácidos detractores lo definen como su último entretenimiento el presidente Daniel Ortega le ha encomendado plantar cara a Costa Rica con el dragado del río San Juan este río discurre por el sur de Nicaragua y marca la divisoria con Costa Rica sus aguas son nicaragüenses pero poco antes de su desembocadura el caudal se escapa hacia afluentes costarricenses por eso Pastora draga el río para recuperar parte del agua perdida un contencioso internacional de apariencia ridícula porque además del flujo del agua lo que está en disputa es apenas una hectárea de terreno algo así como un campo de fútbol aquí ya es su amplio aquí ya hay que tener cuidado sí aquí ya te hundís allí cuando termine la obra esto cómo va a quedar esto va a ser un río aquí va a correr un río de 20 metros se calcula no tiene que tener unos 50 metros para que puedan navegar yates lanchas de regular alcalado para unir el mar la laguna Harbour Béjar y el río ¿y a qué distancia está? mil 1800 metros de allí en adelante toda la ribera derecha del río es Costa Rica pero esto sí es Costa Rica esto es Costa Rica y aquí en adelante todo es Costa Rica a la izquierda nuestra que es a la derecha del río viniendo del río abajo esto es lo que comentábamos antes si se le ocurriera saltar ahí le cogerían preso porque está declarado persona non grata definitivamente una de las locuras de los ticos solo a Somozo y a la Clara y a la Laura Chinchilla se le ha ocurrido echar preso a Edén ¿y yo por qué? si yo soy funcionario de un gobierno que acusen al gobierno a mí ¿y entre las travesuras no se le ocurre dar un salto ahora a Costa Rica? pero vamos a ver ¿qué pasa? con frecuencia paso pero es suampo no hay ninguna autoridad de costarricencia ahí va pues caminemos venga en estas latitudes un día quiero venir a hacer un rancho una cabaña ponerle una tabla ¡cho! silencio el guerrero reposa y ponerme a escribir mi memoria y terminarla con una langosta y un vino tinto servido por mi mujer Yolanda Edén Pastora como hombre es el hombre delicado el hombre cariñoso responsable como esposo un hombre que en mis sueños de niña o adolescente así lo quería contento juguetón como patriota bueno ya conocen la historia ha riegado su vida muchas veces por eso le digo por eso le digo que tiene más amor a Nicaragua que que a mí y el de aquí y el de aquí ese jodido ¿cuál es el de este lado? sí así que en la helera así terminando la helera Pastora es vital se toma cualquier misión como la última todos los motores malos subímelos al tanto quedan media hora hermano para que despeguemos sabe mandar y sabe hacerse respetar en este rincón perdido de Nicaragua dirige a este pequeño grupo humano en su proyecto de dragado del río San Juan ¿cuándo vuelve usted? ¿hay vuelo con el silicón? con el sabor ah sí tengo que venir el lunes a huevo tengo que venir el lunes o martes no administra la precariedad se encarga de todo camina examina comprueba confirma ¿no le pusieron las camisas nuevas? ¿cómo no? ¿cómo no? ¿y este es camisa nueva? es que este este es de la otra pata ahorita le pusimos el velo el cable nuevo y todo a esta pata no se le ha puesto nada a seis no tenés que venir con todo el tiempo y vuelve a casa con la pesada obsesión de que la muerte no le pille quieto inmóvil sin hacer nada viera lo que me costó arrancar a esta gente vámonos vámonos como él mismo dice que no le pille pendejamente en la cama yo siempre he dicho he declarado he quedado ronco soy sandinista y soy revolucionario los que han cambiado son los otros yo me he mantenido en una constante vertical recta como ferrocarril yo nunca he dicho que soy marxista leninista siempre he dicho yo soy sandinista me llaman incoherente errático ambicioso vanidoso egocentrista mercurial impredecible inmanejable hijueputa alianza garganta de rigan aliado de la cia de todo pero nadie me ha dicho cobarde corrupto deshonesto eso Gracias por ver el video.